Bien, hola a todos. Mi nombre es Ernesto Castro. Soy doctorando de la Facultad de Filosofía, Departamento de Historia del Arte, Estética y Teoría del Conocimiento. Voy a ser profesor que sustituya a la profesora que acaba de ser recién contratada y que está pendiente de integración a comienzos de octubre. Por lo tanto, voy a dar un temario bastante convencional de este curso, Historia de las Ideas Estéticas I, para que ella pueda retomar a comienzos de octubre o mediados de octubre, sin problemas, la clase. La clase, como se puede ver, la estoy grabando y la voy a subir a mi canal de YouTube. Se puede llegar a él buscando simplemente en Google «Ernesto Castro». A los que vengáis de oyentes o vean más tarde los vídeos, también les quiero informar que el contenido de estas clases se corresponde bastante con el contenido de las clases prácticas del curso pasado, que yo di en esta misma aula, con este mismo grupo, intentando demostrar que el temario convencional de esta asignatura, Historia de las Ideas Estéticas I, se puede dar en cinco clases en lugar de en veinticinco, como tradicionalmente se da. Así pues, el contenido de estas clases, que pretende ser más o menos exhaustivo respecto a la asignatura, va a ser el siguiente. Hoy voy a hablar de la estética de Aristóteles. La semana que viene, Longino y Plotino, Horacio y Cicerón. Y la siguiente semana, Séneca y Quintiliano, Orígenes y Agustín de Hipona. A partir de ahí, supongo que la profesora retomará el curso y, en caso de que no suceda así, pues yo seguiré con el temario en adelante. Si queréis ver un curso completo de esta misma asignatura, pero no convencional, pues también os redirijo a mi canal de YouTube, donde buena parte de las cuestiones, porque simplemente voy a exponer muy brevemente aquí, pues están más desarrolladas en clases de una hora y media, etcétera, ¿no? Como por ejemplo el concepto de estética, el concepto de arte o el concepto incluso de historia del arte. Voy a pasar lista, no porque yo crea en ese método policial de contabilidad estudiantil, sino simplemente para que la profesora decida si luego va a tener en cuenta o no para la nota la asistencia durante mi sustitución. Ella es la que os va a informar de cómo se va a evaluar esta asignatura y cómo va a continuar. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Bien, luego os paso la hoja para que firméis. Estética, que es un término acuñado por Van Garte en 1750 para referirse a una disciplina específica que él supuestamente inventa, proviene del griego aístesis, que significa experiencia sensible. La estética, históricamente, si no abre cualquier manual al uso, como por ejemplo la historia de las ideas estéticas de Tatarkiewicz, pues se ve que se ha ocupado a lo largo de casi 25 siglos de tres aspectos. En primer lugar, la teoría del conocimiento sensible, que es el sentido que le da Van Garten en 1750 al concepto de estética y es el sentido que tiene, por ejemplo, en Kant, si habéis estudiado filosofía en el bacheato, cuando Kant habla de la estética trascendental se refiere a la teoría del conocimiento intuitivo sensible, no a la teoría de lo bello. El segundo sentido del concepto de estética tradicional es el concepto de la teoría del amor y de lo bello, tradicionalmente predicado por Dios y a partir de la llamada inversión teológica de la filosofía moderna y su aparente secularización, también se empieza a predicar de objetos más mundanos. Así, se empiezan a acuñar otros términos, aparte del de la belleza y el amor, como es el concepto de lo sublime, el de lo grotesco, el de lo chocante, por ejemplo, en las vanguardias. Y, por último, el tercer sentido de estética es la disciplina que se ocupa de la teoría de las artes. Esta breve exposición que he hecho del concepto de estética, como digo, está desarrollada en una clase que di el año pasado, una hora y media dedicada solamente a estas cuestiones. Lo que yo aquí voy a arrancar es, presuponiendo que desde una perspectiva materialista, la única rama de las tres que os he señalado que es legítima y que tiene sentido analizar filosóficamente es la tercera, sobre las artes, y es también la que a vosotros os interesa como historiadores de las artes plásticas. Y, en todo caso, la segunda, la teoría de los conceptos estéticos, como lo bello, lo sublime, lo grotesco y lo chocante, en la medida en que se prediquen determinadas obras artísticas. Y ya en sentido secundario, si uno quiere hablar, por ejemplo, de obras artísticas no humanas, como las naturales o las animales. Eso también hay una clase dedicada a ese tema en el curso pasado. Así pues, vamos a empezar esta historia de las ideas estéticas Uno, convencional, por el que yo creo que es el padre de la estética en el sentido que lo he definido, esto es como teoría de las artes, y no es Platón, como tradicionalmente se suele entender, sino Aristóteles. En la medida en que Platón habla mucho, evidentemente, de la belleza y del amor y de la relación entre poesía y política, y polemiza, evidentemente, muchísimo con los retóricos de su tiempo, principalmente los sofistas, pero no tiene una teoría de las artes definida. Vamos a empezar por Aristóteles, porque Aristóteles tiene dos tratados que se dedican, en concreto, a dos formas artísticas abordadas filosóficamente, que es la poética y la retórica. La relación que tuvo Aristóteles biográficamente con las diversas formas artísticas, en concreto estas dos, la poesía bajo la forma poética y la oratoria bajo la forma retórica, pues fue muy estrecha. Así, se cuenta que hizo un tratado perdido de retórica y de proverbios, un catálogo de los vencedores de Olimpia y de Nemea, ordenó las didas cálicas, que eran las actas de los concursos dramáticos atenienses, y escribió tres libros, biografías de poetas que tampoco nos quedan. Según algunos, él fue el que empezó a estructurar un poco el texto de la Iliada, que hasta entonces estaba bastante desperdigado. Será, finalmente, Aristarco de Alejandría el que fije más o menos la edición que manejamos a día de hoy. Y también hizo comentarios, todos ellos perdidos, a él, Hesiodo, Arquíloco, Quérilo y Eurípides. Esto lo sabemos, evidentemente, por los comentarios de los discípulos, de los neoplatónicos, de los neoaristotélicos y del propio Aristóteles, que a veces dice en tal libro he tratado tal tema. Hay, evidentemente, referencias a las artes en todas las obras prácticamente de Aristóteles. Yo recomiendo mucho, por su lectura ligera, los famosos problemas, que no son muy conocidos incluso por algunos expertos en Aristóteles, pero que tienen mucha enjundia. Voy a mencionaros el título de algunos de ellos, de estos problemas que tienen un título interrogativo, para que veáis si os interesa o no en algún momento leerlo. ¿Por qué todos los grandes hombres han sido temperamento melancólico? Que este es el famoso problema 30. ¿Por qué oímos con mayor agrado una narración que tenga unidad que una serie de contenecimientos y conexos? A eso dará respuesta en la propia poética. ¿Por qué no nos deleitan las historias demasiado antiguas ni tampoco a las que son demasiado nuevas? ¿Por qué el filósofo se cree superior al orador? Eso lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos del Gorgias de Platón y su influencia en Aristóteles. ¿Por qué es más agradable el canto acompañado de flauta? Que acompañado de la lira. ¿Por qué las sensaciones del oído tienen valor y significación moral y no la tienen las de los otros sentidos? Es un tema, por ejemplo, importantísimo para San Agustín, la patrística y luego posteriormente el Renacimiento, a saber por qué las artes que no apelan al oído, que no son discursivas, no tienen un componente moral, como no se puede hablar de la moral de una determinada, por ejemplo, imitación pictórica, pero sí de la moral de un determinado texto, por el tipo de palabras que usa y la forma de argumentación y la exposición de determinadas ideas en el texto. Sigo, ¿por qué los hombres se deleitan con el ritmo, el canto y la música? ¿Por qué es más agradable oír la música ya sabida que la que no se ha oído antes? Esto casi es un tema para tratar el despacito a día de hoy. Bien, voy simplemente a comentar muy brevemente el que sería el problema 30, que es el problema clásico sobre la melancolía. Este es un tratado muy breve que se editó, aparte en castellano lo tenéis en la editorial Acantilado, en el que Aristóteles, ateniéndose a la teoría médica tradicional de los cuatro humores, a saber que el cuerpo humano está compuesto por sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, afirma que la melancolía no es sino una sobreabundancia de este cuarto elemento. Bien, la mayor parte de los médicos, prácticamente hasta el siglo XIX, entendían que la salud no era sino la armonía o equilibrio entre estos cuatro, entre esos cuatro fluidos. Así, la medicina tradicional, pues era una verdadera escabechina, hasta, insisto, del siglo XIX, en el que la mejor forma, entendían ellos, de curar a un paciente era, por ejemplo, sangrándole o extrayéndole la flema o extrayéndole la bilis negra o la bilis amarilla. Así pues, los melancólicos, que aparentemente abundan mucho entre los artistas, no serían sino individuos que están bajo el signo de Saturno y que en esa medida, pues están melancólicos como el propio término melancolé, cualquiera que sepa griego, significa simplemente melancolé, es bilis negra. Este tema de la relación entre melancolía y artista y capacidad artística será retomado en el Renacimiento, muchos de vosotros conoceréis, supongo, el grabado de Durero, la melancolía, donde se muestra esa insatisfacción permanente que tienen los artistas y, evidentemente, en lo que muchos consideran el tratado primero de la psiquiatría moderna, el libro de Barton sobre la melancolía. No voy a hablar, insisto, más que estos pequeños pasajes e invitaros a leer esos textos porque, como digo, a mí lo que me interesa no es tanto esta teoría, que es, como digo, la incipiente teoría del genio romántico, bien un genio al mismo tiempo creativo pero condenado a estar permanentemente insatisfecho, sino voy a tratar más estrictamente lo que él dice sobre retórica y poética. Aristóteles también tiene unos pasajes sobre lo bello y lo bueno, en concreto en el libro XIII de la Metafísica, afirma que lo bueno es propio de la acción, mientras que la belleza también se encuentra en los seres inmóviles, como, por ejemplo, en las líneas, en las figuras y en los números. Allí, en ese pasaje de la Metafísica, sugiere Aristóteles que ha escrito un tratado sobre las formas matemáticas de lo bello, a saber, el orden, la proporción y la simetría, pero lo más interesante de todo esto es que en toda la obra Aristóteles no se encuentra en una sola definición de lo bello, sino solo va a dar referencias a lo que él denomina el orden, el ataxis y la grandeza o proporción, el megazos. Pero, en obstante, buena parte de los estados contemporáneos tienen bastante razón al remontar a Aristóteles una posición subjetiva del problema estético y una teoría del arte desinteresada. A saber que el arte, más allá, digamos, se diferencia de alguna forma de la artesanía, vamos a ver adelante en qué consiste esa distinción, porque no tiene una finalidad. La diferencia entre un artista de cuadros y un artista de cuchillos o de tenedores, un artesano de cuchillos y tenedores, que el tenedor y el cuchillo tienen una determinada función, mientras que la pintura, en principio, tiene una función que radica en sí misma, una finalidad en sí misma, como hablaba Kant. En la ética nicómaco también hay una teoría del placer, en los libros 7 al 10, y allí se define al arte como facultad de crear lo verdadero con reflexión, o en una traducción literal, un hábito poético creador por medio de la razón verdadera. En el libro octavo de la política, o en el quinto, dependiendo de la ordenación, se habla de la música en el marco de la educación. Esto es algo que, evidentemente, ya había sido tratado por Platón en la República, cuando desecha determinados estilos musicales en beneficio de otros, mucho más militares, como es el caso, por ejemplo, de la música dórica, para que el pueblo no entre en hábitos hedonistas y se acostumbre a la disciplina y al sacrificio por lo común. También afirma, en ese pasaje de la política Aristóteles, que la pintura sirve principalmente para agudizar los sentidos y el entendimiento de la contemplación de la hermosura de los cuerpos. Aristóteles, a la manera de Platón, proscribe tanto la flauta como los instrumentos de cuerda, entendiendo que, dado que estos involucran las manos, son menos nobles que otros instrumentos de música o el propio canto, directamente. Aquí entramos ya de lleno en el concepto de arte que expone Platón, en la poética, que es exactamente el mismo que hemos visto en la ética nicómaco. A saber, arte, que en griego se escribe tecne, es la capacidad de hacer que implica un curso de razonamiento verdadero. De tecne viene, evidentemente, técnica y tecnología, y hay que recordar que en la época clásica de la antigüedad, pues la técnica refería... El término tecne, arte, refería tanto, insisto, a la pintura, escultura, etcétera, como a las llamadas artes mecánicas, la alfarería, etcétera. Y Aristóteles, de una manera muy curiosa, al comienzo de la poética, diferencia a las artes no por su mayor o menor estilismo, no por su mayor o menor nobleza, sino por el objeto alquimita. Esto es muy interesante, bueno, el concepto que utiliza en griego es mimesis, sobre esto se han escrito tratados infinitos, si exactamente es el mismo tipo de imitación que entendemos a día de hoy. Esto es como verisumilitud, si adecuatio intelectum ad rem, la adecuación del intelecto a la cosa, o si es otro tipo de imitación. Sea como fuere, evidentemente, los ejemplos que pone Aristóteles nos dan que pensar que está refiriéndose a un tipo de imitación tradicional. Afirma que el color y la forma son los modos y las maneras de la imitación de lo visible a través de la pintura. El ritmo sin armonía sería el modo o manera de la imitación de la danza. Y la imitación del lenguaje sin armonía o en prosa sería la poesía, mientras que la imitación de la armonía sería la música. Bien, ahí tenemos, digamos, pintura, danza, poesía y música definidas como artes miméticas por contraposición a las que podríamos calificar que Aristóteles ni siquiera menciona como artes creativas o productivas, lo que luego serían posteriormente todas las artes mecánicas, entre las cuales, por ejemplo, se encontraba la arquitectura. Es muy raro que Aristóteles no se refiere a la arquitectura, pero es que la arquitectura tradicionalmente peleó mucho por su inclusión dentro del campo de las artes plásticas. De hecho, se podría decir que no ha sido, sino muy recientemente, ya ha entrado en el siglo XX, que los propios arquitectos se han reivindicado en calidad de artistas y casi escultores de grandes masas. Es el caso, por ejemplo, de Gery. Frank Gery, el autor del Guggenheim de Bilbao, pues se reclama a sí mismo como un artista al mismo nivel que las obras que supuestamente aloja su museo. De hecho, como es sabido, el Guggenheim de Bilbao se inauguró vacío para ser contemplado como una obra de arte en sí misma. La arquitectura, insisto, es un arte, en principio, según Aristóteles, creativa, porque no imita ninguna forma natural, sino que crea nuevas formas, salvo que uno piense, a la manera de ciertos naturalistas del siglo XVIII, que lo que hace la arquitectura es imitar la cueva ancestral paleolítica. Esa es una tesis que, evidentemente, Aristóteles no sostiene. Está por ver en qué tipo de sonidos de la naturaleza imita el canto o la música, sobre todo la música instrumental, porque no se puede decir que un violín esté mirando a un pájaro ni nada por el estilo. Pero bueno, esto es algo en lo que, evidentemente, no se mete Aristóteles porque su poética, como lo indica el propio título, se va a dedicar de un tipo de tecne concreta, que es el tecne poétique, la técnica poética. Sea como fuere, Aristóteles hace al comienzo de su tratado una serie de observaciones, a las cuales yo dediqué una clase entera el año pasado, sobre la distinción que hay entre poesía e historia. Así afirma, de una manera muy célebre, que luego ha dado pie a muchas obras, una de las cuales yo también recomendaría leer, que es el individuo en la historia de Gustavo Bueno, que la historia, en la medida en que habla de lo que ha sucedido verdaderamente o efectivamente, es inferior o menos seria que la poesía, menos filosófica que la poesía, en la medida en que la poesía habla de lo que podría haber pasado o de lo que debería haber pasado correspondiendo con los caracteres y las acciones y las inclinaciones de los personajes en cuestión. Aristóteles no afirma puntualmente en ese pasaje que la poesía sea más verdadera que la historia, lo cual sería absolutamente falso, porque en principio la historia cuenta los hechos tal y como han sido. Esto es, cuenta la verdad entendida como adecuación del relato a la cosa misma, mientras que la poesía, pues, ficciona y fabula, sino que afirma que es más grave o seria. ¿Por qué motivo Aristóteles, un hombre tan serio, tan seco, tan árido en su prosa, afirma que la poesía es más filosófica que la historia, siendo él también un historiador maravilloso, por ejemplo, en todos sus tratados sobre teoría política y las diversas formas de gobierno en Grecia? Las respuestas se encuentran los segundos analíticos y también la política, donde afirma Aristóteles que la historia no es una ciencia porque la ciencia se ocupa de lo general y los eventos históricos tan solo se dan uno a uno. Es decir, si mañana se produce la independencia de Cataluña, eso no será un hecho observable y repetible, del mismo modo que lo son la caída de graves, sino que será un hecho puntual y repetible. Es algo que lo vamos a invadir, etcétera. Eso podrá pasar. En fin, total, que por lo menos Aristóteles, con su concepto de ciencia como facultad de deducir conclusiones verdaderas a partir de premisas verdaderas, premisas que deben ser principios absolutos y generales, autovidentes por sí mismos, entiende que la historia no funciona de ese modo. Es decir, uno no puede deducir los hechos empíricos del curso histórico a partir de premisas autoevidentes tal y como las entiende Aristóteles. Otra cosa es que luego podamos nosotros relaborar esta noselogía o esta teoría del conocimiento. Así, Aristóteles, el pasaje en cuestión, que no os he traído porque es conocidísimo y, como digo, tengo toda una clase dedicada a él, ha sido muy difícil de traducir porque el término que utiliza en griego, si no recuerdo mal, Aristóteles, para referirse a que la poesía es más filosófica o más científica que la historia, es filosofeturon, filosofoteuron, eso es. Un término que se puede traducir distintamente como ciencia o filosofía, porque Aristóteles entendía que las dos cosas eran lo mismo, es la filosofía tanto como la ciencia, no sino la facultad de deducir a partir de premisas verdaderas conclusiones verdaderas. Bien, Aristóteles evidentemente no reduce la poesía a la versificación, sino que entiende que son poemas en el sentido de creaciones a través del discurso, tanto los mimos de sorfón como los diálogos, por ejemplo, de Platón, pero sí que prefiere ceñirse a la poesía versificada que cuenta, según él, con tres medios de imitación de la realidad, por un lado, la armonía, el ritmo y el metro. Él distingue entre epopeya y tragedia de la siguiente forma, mejor dicho, entre epopeya, tragedia y comedia de la siguiente forma. La epopeya imita a los individuos mejor de lo que son, en el caso, por ejemplo, pues del heliado de la odisea de Homero. La tragedia o el drama, en general, los imita tal y como son, mientras que la comedia los imita peores de como son. Ahí hace Aristóteles el típico paralelismo conocido en la historia del arte como elut pictura poiesis, esto es muestra como una correspondencia entre diversas formas de pintar y diversas formas de escribir poesía. Así hace una comparación entre Polignoto, que es un pintor de la antigüedad, y Homero. Los dos serían, digamos, pintores que embellecen o exaltan a sus objetos de imitación. Hace también una comparación entre Pausón y Gemón de Tasos, que son un pintor y un autor de poemas cómicos. Y también hace una comparación entre Dionisio y Cleofón, que es un pintor y un dramaturgo que pintan a los hombres tal y como son. Por hacer una correspondencia con obras de arte que ustedes conozcan, pues podríamos decir que Velázquez es épico, o Velázquez es dramático, esto es, Velázquez pinta a los príncipes y a los reyes tal y como son y a las figuras de la corte. Goya es cómico, en el sentido que les pinta incluso peores de lo que son. Y este Antonio López, que es el que pintó recientemente a la monarquía todavía borbónica que tenemos, pues es un pintor épico, porque les pinta mejores de lo que son. En fin, en ese pasaje Aristóteles dice que se va a ocupar de la comedia en una segunda parte de la poética, una segunda parte que no nos ha quedado. Hay, evidentemente, pues muchas especulaciones por qué no nos ha quedado ese pasaje. La más conocida de todas es, evidentemente, El nombre de la rosa de Humberto Eco, película y novela que recomiendo vivamente ver, porque Humberto Eco, aparte de un gran novelista, pues es un experto en la estética, sobre todo medieval, tiene unos tratados sobre lo bello y sobre el concepto de belleza y sobre el concepto de fialdad muy interesantes y hizo su tesis doctoral sobre la teoría estética de Santo Tomás, que es una verdadera maravilla, a pesar de que ya nos, digamos, ya media, prácticamente un medio siglo entre que se publicó ese texto y el presente. En fin, como digo, Aristóteles promete tratar de la comedia en otra ocasión y se ciñe a la poesía dramática. Dentro de la poesía dramática, él va a centrarse, como insisto, en la tragedia que imita una acción verdadera en un periodo que puede contenerse dentro de un giro del sol. Esto, evidentemente, se corresponde a cómo se interpretaban las tragedias, las obras teatrales en general en la Grecia antigua, donde se solía interpretar toda una trilogía acompañada de obras menores de carácter cómico, de tal forma que su interpretación a lo largo del día se ocupara desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde. De aquí, de estas pequeñas frases que pronuncia o que escribe Aristóteles acerca del carácter autocontenido de la tragedia, es de donde extrajeron la mayor parte de los preceptistas del siglo XVI las llamadas tres leyes del espacio, el tiempo y la acción, a pesar de que Aristóteles era bastante partidario de una fábula lo más larga posible para que aparque todos los sucesos necesarios que llevan a una persona desde la felicidad al infortunio. Os pondría el ejemplo de la Iliada como paradigma de una obra que no trata de todo lo que se pude decir acerca de la guerra de Troya, sino que trata en concreto de la ira del peli de Aquiles y de cómo se pasa, en ese caso, del infortunio a la felicidad. Bien. Definición de tragedia de Aristóteles. Imitación de una acción grave, completa o perfecta, de cierta medida, por razonamiento elegante y deleitoso, distribuido los ornamentos en sus diversas partes, en forma de acción y drama y no de narración, sirviéndose del terror y de la compasión para purificar esas pasiones. El término purificación es el término que yo he escogido en esta traducción que he hecho, del término griego katarsis, que da en castellano katarsis, y hay una gran discusión, evidentemente, en toda la historia de la estética acerca de qué entendía exactamente Aristóteles por esta katarsis o purificación, repito, imitación de una acción grave, completa o perfecta, la completitud y la perfección se refieren a esto que he mencionado antes, esto es que se cuente en el tiempo que sea el paso de la felicidad al infortunio o viceversa, de cierta medida, luego explicaré exactamente en qué consisten las medidas, por razonamiento elegante y deleitoso, distribuido los ornatos en sus diversas partes, en forma de acción y drama y no de narración, esto es el elemento distintivo por el cual Aristóteles define el drama, es porque contiene acción y porque no está narrado a la forma, por ejemplo, de la épica homérica, sirviéndose del terror y de la compasión para purificar esas pasiones. ¿Esa purificación en qué consistía exactamente? Evidentemente, evidentemente, hay algunos que interpretan que esa purificación no es una forma, por ejemplo, de evasión, del mismo modo que uno va a ver, por ejemplo, una película de Policudiense a las ocho o las nueve de la tarde para evadirse de la triste realidad en la que se ve envuelta. Este era, por ejemplo, el concepto de tragedia negativo que tenía Diógenes de Sinope, Diógenes el cínico, y que le llevaba a ponerse a la puerta de los teatros para impedir que la gente saliera de él, ¿no? Como obligándoles a mantenerse, una vez que han sufrido esa catarsis del temor y la compasión, a discutir sobre los temas de la política, de la polis. Hay algunos que entienden que esa catarsis tiene un componente más o menos pedagógico, a saber, que uno escarmienta en carne ajena los pecados que no se deben cometer. Así, Edipo Rey sería la encarnación máxima de lo que no se debe hacer, ¿no? Quiero decir, del paradigma de lo negativo. Algo nada descabellado, teniendo en cuenta que la mayor parte de los personajes de la tragedia incurren en una gibris que luego será, digamos, castigada a través de la némesis. También hay, evidentemente, mucha discusión acerca de cómo traducir el término phobos, que yo traducido aquí por terror. Doris Lessing, digo, Gottloff Efraín Lessing, que es un dramaturgo, de hecho, el que funda la dramaturgia moderna en Alemania, en el siglo XVIII, tradujo phobos por el equivalente en alemán a temor, entendiendo que el temor al que Aristóteles hacía referencia en la poética no debía tomarse como una especie de terror simpático, ¿no? Como una especie de drama ajeno, digamos, que uno no debe implicarse en él, sino más bien como una especie de terror comparativo, ¿bien? Entre la persona que está siendo feliz o dichada o dicha en el asiento y la persona que vemos en nuestra propia situación en el escenario. En cuanto a la purificación de las pasiones, Lessing no la entiende como una filantropía, sino como una transformación de las pasiones en disposiciones virtuosas. Así, en la mayor parte de las obras dramáticas que nos han quedado de la antigüedad, pues hay, evidentemente, en caso de que no pueda haber un final poético, una especie de justicia poética, pues se hace un deus ex máquina, esto se hace aparecer a lo divino mismo en escena, para que restituya el orden de las cosas, para que restituya ese cosmos ordenado que había al comienzo. Bien, en el capítulo 13 de la poética se indica que no se debe hacer en la tragedia que los buenos pasen inmediatamente de la felicidad al infortunio, porque eso no produce terror ni compasión, sino directamente horror, y la compasión no nace de la desgracia no merecida y del terror, sino más bien nace del padecimiento de alguien semejante a nosotros que incurre en algún tipo de error. Por eso, el personaje debe ser noble, pero no lo suficiente para que no podamos seguir identificándonos con él, y debe caer en el infortunio por una falta o un error, no por una depravación. De ahí que el drama o la tragedia en general no deba imitar ni a los personajes peor de lo que son, para que podamos hacer burla o escarnio o mofa de ellos, ni tampoco mejor de lo que son, para que sintamos su desdicha como algo injusto. De alguna forma tiene que haber algún tipo de justicia, por muy cósmica que ésta sea, o kármica, en esa némesis que termina atacando al personaje principal. La tragedia, según Aristóteles, imita una acción entre personas vivas que se distinguen y no caracterizan por sus costumbres. Estas costumbres, según Aristóteles, deben ser convenientes y armónicas, iguales, del mismo modo que, aunque el personaje sea anómalo, tenga una costumbre reconocible. Es decir, Edipo, para que nos podamos identificar con él, aparte de encontrarse en una situación bastante anómala, como es en un incesto declarado, debe tener algunos atributos que le hagan más o menos próximo a nuestro estado actual, porque, si no, no habría identificación y, por lo tanto, catarsis. Bueno, un apunte aparte, evidentemente toda esta teoría histodélica será luego refutada, criticada y se planteará por Bertolt Brecht. Bertolt Brecht es un famoso dramaturgo de la primera mitad del siglo XX, muy vinculado y comprometido con el comunismo, que entendía que el teatro revolucionario soviético y comunista no debía incurrir en este tipo de dramaturgia burguesa, donde uno iba a delitarse y a sufrir o a escarmentar en carne ajena unas pasiones inconfesables, sino que debía ser un tipo de obra teatral, aquella que hacía Bertolt Brecht, que expusiera, sin paliativos, el contenido ideológico de la misma obra. Bien, estamos aquí en el concepto de arte comprometido como propaganda, como agitación y propaganda. Bien, pues, frente a eso, insisto, Aristóteles entiende que el móvil de la tragedia no tiene que ser la ideología o el pensamiento del autor, sino la acción de los personajes y que esta acción sea acomodada al propio público, pero también a la verosignitud, al carácter y a las costumbres de esos personajes. Son esos caracteres los que los hacen felices o desdichados, de tal forma que la fábula, término que utiliza Aristóteles es mitos, es una composición, orden o síntesis de los hechos. ¿Cuáles son las partes del drama o de la tragedia? Son seis, fábula, costumbres, palabras, pensamiento, espectáculo y melopea. Sin acción, dice Aristóteles, no hay tragedia. Esta es una definición muy curiosa de tragedia por parte de Aristóteles, porque hemos sabido, o ha sido firma Nietzsche y parece que se ha confirmado luego empíricamente a través de análisis más detallados, incluso arqueológicos, el origen de la tragedia son las bacanales guionisíacas. Y tradicionalmente, y eso se puede ver en la evolución que hay entre los tres grandes trágicos o dramaturgos clásicos, hay una mayor importancia del coro frente a la acción. En la mayor parte de las obras de esquilo, el coro ocupa una parte muy sustancial frente a lo que es la acción propiamente dicha. El coro, como es sabido, tradicionalmente interpreta el papel de la ciudad o del colectivo, de la sociedad, que viene a admonizar o a advertir o a aconsejar a un personaje que, cegado por su propia gibris, no es capaz de escuchar esos consejos del sentido común. Bien, conforme vamos evolucionando, en los diversos autores nos encontramos que esa importancia del coro se va perdiendo hasta el momento en el que el coro casi prácticamente queda mudo. Y es, a día de hoy, por ejemplo, en la mayor parte de tragedias o en la mayor parte de las obras dramáticas, ni siquiera cumple un papel el coro. De hecho, se podría decir que la tragedia, en el sentido clásico del término, está más cerca de los musicales, por ejemplo, de Broadway o de las obras de Bollywood, en India, que de lo que a día de hoy entendemos por obras dramáticas o trágicas. Bien, esto es un festival, un carnaval, una escenificación de las tradiciones y de los excesos populares, más que, pues eso, una narración de hechos individuales más o menos privados o personales. Como digo, esto demuestra que Aristóteles ya está viviendo una época que podríamos calificar de postclásica. Aristóteles tiene una cosa muy interesante, digamos, porque vive justo en el punto de corte entre la Grecia clásica, estructurada en torno a la polis, y la Grecia helenística, que se estructurará principalmente en torno a los diversos imperios, empezando por el de Alejandro Magno. Como ha sabido, Aristóteles es maestro de Alejandro Magno y algunos dicen que fue Aristóteles el que comploteó para que le mataran, porque, pues él era un amigo, digamos, él era del bando más o menos aristocratizante, que creía en los viejos fueros de la aristocracia dentro del estado-ciudad, frente al modelo que estaba planteando, evidentemente, este Alejandro Magno, que era un modelo, pues mucho más hibridado, en el que griegos y no griegos pues tenían los mismos derechos, etcétera, etcétera. Como ha sabido, pues, bueno, no podemos entrar en Alejandro Magno, ¿no?, pero Alejandro Magno se casó con una no-elena, con una no-griega, bueno, no solamente con una, sino con varias, dentro de un modelo poligámico que era ajeno a las tradiciones griegas, en fin, así pues, bueno, no vamos a entrar en la relación entre Aristóteles y Alejandro Magno, simplemente mencionar que Aristóteles tiene en cuenta la acción dentro de la tragedia y eso marca que el tiempo de la tragedia como expresión, insisto, de unos excesos y unas tradiciones populares está a punto de decaer. Él afirma que hay, insisto, que sin acción hay tragedia y que hay formas de acción más conmovedoras. Según él, la más sobresaliente de todas las formas de acción dentro de la tragedia es la llamada anagnorisis o reconocimiento, en el que, pues, dos personajes que no, que lleva mucho tiempo tratándose, pues, no se reconoce su propia entidad hasta un momento ya prácticamente final. Y la llamada peripecia, ¿bien?, que es una aventura que termina saliendo como no se esperaba. Las cuatro especies de tragedia son la implexa, con anagnorisis y peripecia, la patética, como sea, por ejemplo, el Ajax, ¿bien?, en el que el héroe homérico termina muriendo en escena. Esto es una escena bastante curiosa porque tradicionalmente se ha dicho que en las obras de teatro clásicas nadie muere en escena por las dificultades que eso tenía en términos de tramoya. Pero también porque había un concepto, por así decir, muy ingenuo de lo que sucedía en escena, de tal forma que lo que sucedía en escena era real, aunque fuera simplemente narrado, de tal forma que la mayor parte de los elementos más macabros de la tragedia, como es, por ejemplo, el momento en que Edipo se arranca los ojos, etcétera, suelen contarse a través de un mensajero. Pues bien, en el Ajax, que es de esquilo, no sucede nada más ni nada menos que un personaje homérico muere en escena y se termina arrojando sobre su propia espada. Así es un final, digamos, patético. La llamada tragedia ética, como sería, pone como ejemplo dos obras que no nos han llegado, el fitoides y el peleo, o la llamada tragedia simple, como sería la de Prometeo encadenado. Y aquellas en las que ya intervienen personajes, digamos, divinos, que salen de escala porque no son personajes con los cuales uno se puede identificar, son personajes que están por encima, digamos, del orden de lo político, el orden en el que se rigen los hombres y no las bestias ni los dioses. Hay una independencia, según Aristóteles, de la poesía respecto de la ética y de la política. Dice lo siguiente, añádese a esto que la rectitud, o sea, la norma de lo recto, es diversa entre la poética y la política, entre la poética y cualquier otro arte. No dice nada más, pero yo creo que deja mucho juego para todo lo que ya hemos mencionado, a saber que Aristóteles es el primero que interpreta o que analiza el arte desde el arte mismo y no al servicio de la política o de la ética, como es el caso, por ejemplo, de Platón. O sea, Platón no tiene un concepto de…, no tiene una poética, no tiene una retórica, porque a él no le interesa este tipo de artes liberales o nobles, sino en la medida en que sirven para una determinada función política, mientras que Aristóteles, digamos, lo deja un poco escorado, salvo por esa mención que no se aclara a la catarsis. Y si esa catarsis es una catarsis, insisto, egoísta, individualista, de pura identificación burguesa, según diría Brecht, o es una catarsis colectiva que tiene que ver con el reconocimiento de ciertos pecados comunes por parte de la sociedad. Bien, según Aristóteles, insisto, lo que convierte en noble a este arte, a este tipo de arte, como a todas las artes miméticas, es la imitación frente a las artes productivas o mecánicas, ya sea embelleciendo o afeando dentro de los partes de lo verosímil. La belleza de un organismo compuesto, según, como es el caso de una fábula, que está compuesta de partes, según Aristóteles, consiste en un cierto orden de las partes. Las tres partes de las que está compuesta la fábula son la introducción, el nudo y el enlace, esta es la estructura clásica que luego se repetirá en todos los tratados de dramaturgia, que en la tragedia se entretejen con las partes del prólogo, el episodio, el éxodo y el del coro, en el que están también el parodos y el estásimón, que son los dos que, digamos, quedan más caducos en el formato, por ejemplo, de la tragedia que se estaba interpretando en la época de Aristóteles. Y la extensión, insisto, que dice Aristóteles que no debe ser ni muy corta ni muy larga, lo justo para contar ese arco dramático que va del fortunio al infortunio, de la felicidad a la infelicidad. El pazos, que es un elemento crucial para hacer evolucionar la historia, es, según Aristóteles, una acción destructiva o dolorosa. El estilo debe ser al mismo tiempo claro y elevado. Estas son las dos propiedades que Aristóteles predica también de la prosa en general. Vamos a verlo más adelante cuando hablemos de la retórica. Y en la tragedia puede caber lo maravilloso, según Aristóteles, incluido lo irracional y lo violento, siempre y cuando no suceda en escena, sino que se anuncie lo que hemos dicho previamente. En la epopeya incluso le afirma que puede suceder lo absurdo, y lo imposible, que es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de la odisea, todas las figuras mitológicas que aparecen en esa obra de Homero. La ventaja, según Aristóteles, de la tragedia sobre la epopeya es la concentración y la acción y la variedad de sus partes, a pesar del defecto que implica el exceso de histrionismo por parte del hipócrates, del hipócrita o actor. También aquí, pequeño paréntesis, el concepto de persona, tan importante en toda la tradición filosófica occidental, proviene de la dramaturgia. Personae, en latín, refería a la máscara que portaban los actores a manera casi de embudo sonoro. De hecho, la etimología muchos la retrotraen a personare, para sonar, para que se escuchara en las últimas filas del coro, digamos, del coro del anfiteatro. Así pues, la personalidad frente a la individualidad sería, pues, digamos, el tipo de papel que uno desempeña o de rol que desempeña uno en sociedad, esto es de manera pública, que es lo que hace, evidentemente, el hipócrita. Entonces, todos somos hipócritas en la medida en que tenemos algún tipo de divergencia entre nuestras intenciones privadas, nuestros gustos, deseos, etcétera, y nuestros roles o papeles públicos. Las ausencias llamativas en la poética, que no se mencionan en ninguna parte de la poética, pero que luego han sido muy tratadas por todos los discípulos de Aristóteles, en primer lugar, no se habla de ningún momento de la gibris, que es algo que yo he mencionado, pero que no aparece en ningún pasaje de Aristóteles, ni tampoco de la némesis, ni de la tijé. La tijé es el famoso necesidad o destino. Lo que nos lleva a cuestionar hasta qué punto, Aristóteles era determinista. Bien, pues esto es una serie de problemas abiertos. Aparte de eso, pues yo creo que, si es algo que tengáis alguna cuestión, puedo entrar directamente en la retórica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí. Cuando has hecho referencia a la libertad de diórdonis de Sínope, supongo que estás haciendo referencia a los pasajes de la Sínope, pero en ningún momento se habla de que se cree que con los perturbadores, sino que simplemente acude contra el corriente. ¿Estás haciendo referencia a otro pasaje? No, no, es ese precisamente. Muchos han interpretado que, precisamente, en general, la enemistad de los diógenes de Sínope hacia el artificio, pues tenía algo que ver, supongo, con esa forma de irrumpir en el teatro, pero muchos han reconstruido. Por ejemplo, había un autor de la Universidad Autónoma de Madrid, Cuestabat, que tiene un libro titulado, creo, Teatrocracia, en el que comenta de manera muy detallada ciertos pasajes de Aristóteles y de Platón a este respecto, y también de lo que tú comentas de diógenes la arte. Y más o menos articula esta interpretación de que, verdaderamente, digamos, se ponía a la puerta de los teatros para forzar algún tipo de reflexión más allá de esta catarsis. ¿Alguna otra cuestión? Bien, la retórica. Pues el Tratado de la Retórica de Aristóteles tampoco es su única obra sobre este tema. Según los testimonios antiguos, pues Aristóteles escribió un primer diálogo sobre retórica titulado Gruyos, en el que afirmaba que la retórica no puede ser un arte, una tecne, porque carece de objeto. Esta es la posición que tenía Platón en el Gorgias, con lo cual muchos interpretan que esta es una obra de juventud. Tampoco tenemos noticia de una colección de teorías anteriores de la retórica titulado Tecne sinagogué, atribuido a Aristóteles y que Cicerón presuntamente utiliza a la hora de hacer una historia retórica prearistotélica en su diálogo El Bruto. Aristóteles también menciona, a lo largo de la retórica, un tratado titulado Teodectella y que algunos atribuyen a él sobre también cuestiones retóricas, aunque actualmente se cree que no era suyo, sino de Teodectes, que era un discípulo tanto de Aristóteles como del retórico orador y Sócrates. Bien, la estructura de los dos primeros libros de la retórica, que es un escrito compuesto por tres libros, está marcado por dos divisiones tripartitas. La primera división es entre los tres modos de persuasión. Según Aristóteles, se puede haber una persuasión a través de la personalidad del orador, una forma de persuasión a través del estado emocional del oyente y una persuasión a través del discurso o argumento logos. En segundo lugar, la segunda división que él utiliza es la división entre las tres partes, perdón, las tres especies de discurso. Esto es una división muy interesante y que luego será tratada por la mayor parte de los expertos en retórica, como veremos en el caso ya de Cicerón. Por un lado estaría el discurso deliberativo, que tiene como contenido u objeto hechos futuros contingentes, tiene como auditorio habitual a una asamblea o a un soberano y tiene como objetivo persuadir a esa asamblea o a ese soberano acerca de la utilidad o inutilidad de tales hechos futuros contingentes. El discurso judicial, que tendría como objeto hechos pasados probados y tiene como público natural a un tribunal o a un juez y cuyo objetivo sería persuadir acerca de la justicia o injusticia de esos hechos pasados probados. Y, por último, el discurso epidíctico, que tiene como objeto o contenido los hechos presentes evidentes, normalmente los atributos de una persona a la que se quiere elogiar o vituperar, y puede tener cualquier tipo de público, pero normalmente tiene un público que asume una posición estética, esto es contemplativa, acerca de ese mismo discurso y su objetivo es persuadir acerca de la belleza del propio discurso o las virtudes de la persona que se quiere elogiar o vituperar. Pongamos tres ejemplos de estos tres tipos de discurso, deliberativo, judicial y epidíctico. Bueno, como se puede ver, Aristóteles aquí, de nuevo, está mostrando su genialidad y su rigor, del mismo modo que se suele poner como ejemplo de la genialidad lógica de Aristóteles, la clasificación que él hace de los diversos regímenes políticos, donde simplemente aplica las diversas formas de cuantificación de un enunciado a las diversas formas de gobierno, y así afirma que hay tres formas de gobierno, y ninguna más. Una, en la que gobierna uno, cuantificador existencial único, para los que se ha estudiado lógica, que es la tiranía o la monarquía, en la que gobiernan algunos, cuantificador existencial, que es la oligarquía o la aristocracia, y en la que gobiernan todos, que es la democracia o la república. Y no hay más, porque no puede haber más formas de cuantificar una frase. Y, del mismo modo, tan solo hay tres formas, tres modos del verbo, pasado, presente y futuro. Con lo cual, tan solo puede haber tres formas de discurso, aquel que se refiere a los pasados probados, que es el discurso judicial, que trata de la justicia, y que se pronuncia delante de un juez, porque a un juez no le importa lo que va a hacer el criminal en el futuro. Sobre eso no se puede saber nada. Sobre lo que se está determinando se acerca de lo que pasó en el pasado. Sobre el futuro, que es un futuro contingente, acerca del cual la polis tiene que tomar una decisión, y que es el deliberativo, en eso consiste la deliberación, si el futuro estuviera absolutamente predeterminado, no habría nada que deliberar, y, por lo tanto, no habría ningún discurso que hacer. Y, por último, el discurso sobre el presente, que es el epidíctico y que lo que quiere es elogiar a alguien de cuerpo presente, y por eso se trata sobre hechos presentes evidentes. Tres ejemplos de estos tres tipos de discurso, que son, como se puede ver, los únicos tres que pueda haber. Un discurso deliberativo, por ejemplo, podría ser, tomando hechos de actualidad, un discurso sobre la utilidad o no de la independencia de Cataluña. Pues es un hecho futuro contingente, que puede suceder o no, acerca del cual una determinada asamblea o soberano tiene que tomar una decisión, y en la cual hay margen para la duda, y ese hecho, que es un hecho histórico, como hemos visto previamente, no es un objeto de la ciencia, de la filosofía, sino de la retórica. Un ejemplo de discurso judicial, como sabéis, Donald Trump acaba de indultar al sheriff hispanófobo Joe Arpaio, el famoso sheriff que pone ropa interior de color rosa a los presos mexicanos de su condado. Bien, esto es un hecho pasado probado. Este hombre ha cometido una serie de irregularidades en su ejercicio del poder, y de lo que hay que discutir, es de si es justo o injusto, legal o alegal o ilegal directamente, lo que este hombre hizo en un pasado que está absolutamente probado, comprobado y constatado, que es sobre lo que se ocupa el juez. Bien, por último, un discurso epidíctico, pues podría ser un discurso sobre la belleza y virtud de Taylor Swift en su canción «Look what you make me do», que, como es sabido, es un ataque a Kim Kardashian. Pues allí, evidentemente, eso tampoco es objeto de ciencia ninguna, aunque hay quien… Bueno, hay una kardashinología también. No hay ciencia de las Kardashian, sino retórica. Bien, Aristóteles afirma en la retórica, al comienzo, de una manera muy viva, que la retórica está estrechamente vinculada con la dialéctica. Afirma que la retórica es la antístrofa de la dialéctica. La antístrofa, como hemos mencionado previamente, es la segunda vez que el coro en la tragedia interviene. Está la estrofa, la antístrofa y el épodo. Aquí Aristóteles está refiriéndose a un pasaje muy conocido del Gorgias de Platón, en el que Platón, de una manera irónica, define la retórica como la antístrofa de la cocina para el alma. A saber, del mismo modo que la cocina no es un arte porque no tiene un objeto concreto y se puede cocinar, incluso una bota de pescador, pues la retórica no es un arte porque no tiene un objeto específico, sino que puede tomar como objeto de su discurso cualquier cosa. Y así el sofista o el orador o el retórico se distingue del filósofo en que no sabe de lo que está hablando. Simplemente tiene una determinada estructura predeterminada en la que puede caer cualquier discurso, cualquier tema. En el caso de Aristóteles, en realidad, esta comparación, esta afirmación de que la retórica es la antístrofa de la dialéctica, no es una especie de analogía que pretende vituperar a la retórica, sino todo lo contrario. Lo que pretende es enaltecerla, afirmando que la retórica es en el espacio público, esto es en el espacio del corifeo, hemos dicho previamente, en el espacio de la polis, lo que la dialéctica es para el espacio privado. Esto es, la retórica es ante un público generalista, lo que la dialéctica es ante un público especializado, una facultad, más que una ciencia y un arte, de llevar al público, al auditorio, ya sea este especializado o generalista, desde premisas verdaderas a conclusiones verdaderas, con la puntualización de que la dialéctica lleva desde premisas asumidas como verdaderas a conclusiones también que son verdaderas de facto, frente a la retórica que tan solo lleva de premisas tenidas por verdaderas a conclusiones también tenidas por verdaderas, pero sobre cuya verdad no nos pronunciamos. Bien, esta analogía entre retórica y dialéctica, que es una analogía muy poderosa, se puede sustanciar a través de varios aspectos comunes de ambas disciplinas. En primer lugar, la retórica y la dialéctica se ocupan de cosas que no pertenecen a ningún género definido o que no son objeto de ninguna ciencia específica, como son, por ejemplo, el caso de la dialéctica, de las ideas filosóficas, y el caso de la retórica, pues esto que hemos dicho, los futuros contingentes, los pasados probados o los presentes para elogiar o vituperar. La retórica y la dialéctica también parten de opiniones tenidas por verdaderas y no, como hace la ciencia, de premisas autoevidentes generales, esto es, de parte de endoxa, de opiniones, y hacen uso de los mismos lugares comunes, de los mismos topoi. La retórica y la dialéctica, por último, tienen en cuenta los diversos puntos de vista enfrentados a una discusión, aunque sea de manera erística, para refutar al adversario y descansan sobre las mismas operaciones de inducción y deducción. La retórica, afirma Aristóteles, tiene como objetivo la persuasión, es la facultad de persuadir. El hecho de que no sea ni una ciencia ni una técnica, sino una facultad, viene a incidir en que el retórico no tiene por qué siempre conseguir su objetivo. El científico, en principio, si parte de premisas autoevidentes, siempre va a llegar a una conclusión verdadera, que se deriva de ellas, si ha realizado una deducción pertinente. Mientras que el retórico no tiene por qué siempre convencer a su público. La analogía que aquí ofrece Aristóteles, para que comprendamos mejor la distinción entre facultad y ciencia, es la analogía con la medicina. La medicina tampoco es una ciencia, sino que es una facultad, que a día de hoy se basa, evidentemente, en varias ciencias, como es la bioquímica, etcétera, que no siempre sana a su enfermo, pero lo que distingue a un médico del que no lo es o a un buen médico de un mal médico es que el buen médico conoce los instrumentos para sanar a un determinado enfermo y pone de su parte todos esos instrumentos al servicio del sanamiento. Y, del mismo modo, la diferencia entre un buen orador y un mal orador es la fiabilidad. A saber, un mal orador puede persuadir por suerte o por habilidad, por ejemplo, porque está hablando siempre al mismo público y el público ya está acostumbrado a su forma de hablar, pero solo el buen orador conoce los mecanismos para persuadir en todas las ocasiones a todos los públicos independientemente del tema. Y tiene una capacidad de persuasión que no radica en su conocimiento del tema, sino en los elementos técnicos que él despliega en su exposición. Y por eso es más friable. En todos los contextos tiene más probabilidades de acertar y de conseguir su objetivo, que es, al fin y al cabo, persuadir. Esto es llevar desde opiniones tenidas por verdaderas a conclusiones también tenidas por verdaderas, aunque en principio el público no la estuviera en consideración. La retórica, por lo tanto, la diferencia entre la retórica de Aristóteles y las retóricas previas, que, como he dicho, están expuestas en varios tratados de Cicerón, etc., es que Aristóteles no entiende tan solo la retórica como mera triquiñuela, mera forma de hacer trampas en un discurso, sino que incluso afirma Aristóteles que el orador que intenta establecer lo justo y lo verdadero tiene que echar mano de la retórica de manera inevitable cuando se encuentra en un auditorio que carece de interés o de formación acerca del tema. Esto es un auditorio que no sea capaz de seguir todos los pasos de una demostración científicamente rigurosa, como pasa en todas las... Yo añadiría como pasa siempre. Siempre uno está hablando ante un público que, por naturaleza, sabe menos del que el orador. Porque, si no, ¿qué coño hace ahí también? No, es que no entiendo nada. Bien. También debe desecharse mano de la retórica cuando el tema a tratar no es objeto de ninguna ciencia y hay espacio para la duda o la discrepancia. Bien. Y ahí no puede uno decir... Tomar dos o tres premisas y concluir que Cataluña no se va a independizar nunca o que lo va a hacer. Es decir, ese tipo de hechos futuros o pasados ya probados o hechos presentes son objetos de duda, de consideración y de deliberación en última instancia. Es el caso, como hemos visto, los tres ejemplos que hemos puesto. La independencia de Cataluña, el indulto a Joe Arpallo o el vituperio de Taylor Swift. Aristóteles centra su retórica en lo que él denomina el intimema. Bien. Es una suerte de demostración. Él afirma que el intimema es a la retórica lo que el silogismo a la dialéctica. Él afirma que es el mayor método de persuasión porque la gente tiende con naturaleza a creer en aquello que cree verdadero. De hecho, es muy difícil creer en algo que uno sabe o que cree que es falso. Según Aristóteles, todos los seres humanos tienen una disposición natural a creer en lo verdadero y todo el mundo tiene, esto lo afirma la ética de Udemo, tiene alguna contribución que hacer al descubrimiento de la verdad. Es una visión muy democrática del descubrimiento de la verdad. Y, por lo tanto, afirma Aristóteles, no hay una suerte de hiato insalvable entre las opiniones tradicionalmente sostenidas por el común de los mortales y la verdad. Tan solo hay, pues hay que forzarlo un poco. Eso es así, es sencillo. De este modo, partiendo como hace la dialéctica y la retórica de las opiniones tenidas por verdaderas, se puede llegar en muchas ocasiones a conclusiones que no solamente son tenidas por verdaderas, sino verdaderas efectivamente. De este modo, el retórico puede matar dos pájaros de un tiro y ser al mismo tiempo persuasivo y veraz, sin necesidad de recurrir a triquiñuelas o de manipular las emociones o la situación del auditorio. Según Aristóteles, los elementos no argumentativos del discurso, que son, como hemos dicho, la personalidad del orador y el estado emocional del auditorio, no son del todo honestos, pero son absolutamente necesarios, volvemos a lo mismo, cuando el público carece de formación o de interés acerca del tema. De todas formas, él afirma que los métodos tradicionales para manipular al auditorio a través de la personalidad o de la emoción se pueden reelaborar para que tengan alguna función en el método de exposición retórica, argumentativa o demostrativa que él quiere defender. Así, por ejemplo, el prólogo de un discurso que tradicionalmente era una especie de apelación o de elogio del público, que guapo sois, la famosa captatio benevolentiae, según Aristóteles se puede reutilizar para que, en lugar de ser esa especie como de infamia deshonesta, sea simplemente una exposición esquemática de lo que se va a exponer, añadiendo claridad y distinción a lo que se va a argumentar. Del mismo modo, el epílogo, que tradicionalmente era una parte dedicada a exaltar las emociones del público, principalmente la compasión o el enfado, esto es aproximando el discurso retórico a la poesía, como catarsis del temor y la compasión, según Aristóteles se puede utilizar como una especie de resumen para resumir y recordar las conclusiones a las que se ha llegado, de nuevo, haciendo el discurso más inteligible y comprensible, todo con el objetivo de que lo persuasivo sea al mismo tiempo verdadero y no meramente una especie de manipulación. Con el discurso, como hemos dicho, hay tres factores, y solo tres, el orador, el tema y el auditorio. También, de nuevo, la genialidad de Aristóteles con sus análisis tripartitos, el enunciador, el receptor y el medio. Con lo cual, tan solo puede haber tres formas de persuasión. La personalidad del orador, el estado emocional del auditorio y el argumento mismo, el logos, el discurso. La persuasión a través de la personalidad del orador, según Aristóteles, se alcanza en la medida en que el orador sea creíble. La propia palabra creíble yo creo que ya deja todo muy claro. Esto es especialmente importante en los casos donde no puede haber conocimiento exacto sobre el tema o hay espacio para duda. Para ser creíble, según Aristóteles, el orador debe, en primer lugar, mostrar inteligencia y práctica, frónesis, tener un carácter virtuoso y buena voluntad. Y las tres son indispensables. O sea, un orador que fuera virtuoso y tuviera buena voluntad pero no fuera prudente sería un utópico. Sería una especie como de místico, casi, ¿no? De mesías. Un personaje, esto lo estoy improvisando, un personaje, un orador que tuviera frónesis y fuera virtuoso pero no fuera, no tuviera buena voluntad sería un, qué sé yo, un súcubo o algo así. Mientras que alguien que tuviera inteligencia práctica y buena voluntad, eso es que fuera prudente y tuviera buena intención pero no fuera para nada virtuoso, pues como por ejemplo el caso, yo que sé, de Mariano Rajoy, pues no sería para nada persuasivo. ¿Bien? Estos son los tres elementos que yo creo que son, y son evidentemente los tres elementos necesarios para que un orador convenzca o persuada a través de su personalidad. Es importante puntualizar que Aristóteles entiende como persuasión técnica, aquella persuasión a través de la personalidad del orador que muestra estos tres elementos en el discurso mismamente y no a través de hechos previos. Es decir, como el arte del orador consiste en no haber sido virtuoso en una época pasada e instrumentalizarlo en el presente, pues porque yo estuve en la guerra de Vietnam o porque yo me fui con Caritas a África. No, no. Sino que tiene que ser en la propia forma de exposición que se debe mostrar o se debe inducir al público a creer que el orador dispone de estos tres elementos. Bien. Las emociones del público, que es el segundo elemento, son esenciales porque el público no juzga del mismo modo, según Aristóteles, cuando se lamenta, que cuando se divierte, cuando está en una disposición amigable u hostil. Bien. Aquí hay mucha discusión acerca de si Aristóteles cree que la retórica podría cumplir una función pedagógica o ya directamente política, incitando al público a tener mejores emociones o disposiciones o disponiendo al público para actuar de manera correcta. Y esto es porque Aristóteles en mitad de sus consideraciones sobre las emociones, que es un tratado maravilloso que luego se reexpone Horacio, la Pístola a los Pisones, es un texto maravilloso, clásico, vamos, de los mejores textos que ha escrito Aristóteles nunca, que luego incluso se ha reutilizado, por ejemplo, por Spinoza en su famosa ética. Bien, Aristóteles afirma, de repente, en mitad de este tratado de la retórica, que la persona virtuosa no solamente tiene que hacer las cosas correctas, sino que tiene que hacerlas con la emoción correcta. Esto es, una persona virtuosa no hace el bien, digamos, contra su voluntad, sino que lo hace el bien a gusto y, digamos, por inclinación natural. Bien, esta es la diferencia entre actuar por mor del deber y actuar, digamos, por pura obligación coercitiva. Bien, ahora bien, yo creo que esta interpretación, la interpretación que entiende que la parte de la presunción a través de las emociones tiene un componente, pues eso, político o pedagógico o de exaltación o elevación del carácter del auditorio, hierra, porque Aristóteles llega a afirmar de manera muy clara que el objetivo de la retórica no es el conocimiento, ni el aprendizaje, ni la acción, la proaidesis, la decisión práctica, sino la persuasión. Esto es el juicio, la crisis. Luego ya, posteriormente, puede haber una decisión. Pues eso, el orador persuade acerca la utilidad o inutilidad de la independencia de Cataluña y es el soberano o la asamblea la que tiene que tomar una decisión al respecto. Pero eso, digamos, que forma parte es algo no es absolutamente extra retórico, pero sí que es para retórico. Quiero decir, un orador puede perfectamente haber persuadido su auditorio y no obstante su auditorio, por las razones que fuere, tomar una decisión distinta. ¿Cómo despertar entonces las emociones? Bien, tomamos el ejemplo del enfado. Esta es la definición que ofrece Aristóteles del enfado. El enfado es el deseo acompañado del dolor de una venganza conspicua contra una afrenta conspicua que fue dirigida a uno mismo o a uno próximo cuando esa afrenta es inmerecida. Bien, a partir de esta definición uno puede entender de nuevo tres elementos del enfado. ¿En qué estado mental se encuentra la gente enfadada? A saber, el deseo de venganza acompañado del dolor. ¿Contra quiénes están enfadados? Pues normalmente contra alguien que les ha hecho una afrenta inmerecida. Y, en tercer lugar, ¿cuáles son las razones de ese enfado? Que sería entrar a considerar cuál es el concepto de mérito que tiene esa persona. ¿Bien? Conociendo estos tres elementos se puede perfectamente manipular los factores para despertar esa emoción de enfado o de miedo que son, evidentemente, las dos emociones clásicas de la política. Decía Spinoza que la ciudad o el Estado se controlan a través de las pasiones de la esperanza y el temor porque son dos emociones que se proyectan hacia el futuro, hacia cosas deseadas o indeseables que se quieren alcanzar o evitar. Entonces, mediante la presentación de futuros contingentes como temibles o esperanzadores, el soberano va inclinando poco a poco la voluntad del pueblo. En tercer lugar, la presosión se puede realizar a través del argumento. Esta es la parte del león del tratado de retórica de Aristóteles. Según Aristóteles, la presosión a través del logos mismo, del discurso, del argumento, de la demostración, se puede realizar a través de dos métodos, la inducción epagogué y la deducción osilogismos, que el denomina antimema para el caso retórico. En los tópicos y en los analíticos, la inducción consiste en elevarse, esto es algo muy conocido, en elevarse a partir de casos particulares a un principio universal. Bien, en la retórica es algo muy distinto. En la retórica, más bien, el argumento inductivo parte de un solo ejemplo que él denomina paradigma para saltar a otro ejemplo, siempre y cuando ambos ejemplos, ambos paradigmas pertenezcan al mismo género, sin necesidad de pasar por esa universal. Bien, ¿cómo lo hace esto? A través de los tópicos. Vamos a ir más adelante a eso. ¿En qué consiste un antimema? Definición de antimema de Aristóteles cuando siendo ciertas cosas verdaderas, algo distinto resulta además de ellas por el hecho de que sean ciertas, ya sea universalmente o en la mayoría de los casos, se llama deducción aquí, en la dialéctica, y antimema allí, en la retórica. Bien, quisiera subrayar la parte de ya sea universalmente o en la mayoría de los casos. Bien, un silogismo o una deducción o un antimema, pues es aquellas premisas que siendo verdaderas ellas mismas, de ellas se puede deducir o extraer otros elementos. Bien, y esto, ya sea universalmente o en la mayoría de los casos. Bien, aquí, Aristóteles está siendo, digamos, está siendo fiel a casi la etimología de antimema que proviene de enzumeistai, que significa considerar. Bien, entonces, aquello que es tomado considerado generalmente o en la mayoría de los casos como verdadero, pues puede ser objeto de una premisa a partir de la cual se haga una deducción retórica. Un ejemplo que pone de antimema muy bonito Aristóteles. Según Aristóteles, la frase ninguno de nosotros es libre, tomada por sí misma, no es un silogismo ni un antimema, sino simplemente una máxima. Pero se convierte rápidamente en un antimema cuando se le añade la razón. Y la razón que pone Aristóteles, que es muy bonita, es ninguno de nosotros somos libres, pues todos somos esclavos del dinero o de la suerte. Bien, evidentemente, aquí hay una premisa implícita, a saber, que todos los esclavos del dinero o de la suerte no son libres. Y de ahí se está en la conclusión que es ninguno de nosotros somos libres porque todos somos esclavos del dinero o de la suerte. ¿Es cierto esto universalmente? Pues no. Tirando el ejemplo de Taylor Swift, pues yo no creo que Kim Kardashian, que es evidentemente esclava a su manera del dinero y de la suerte, no sea libre. También hay que entrar en la definición de libertad que aquí está manejando. Pero a efectos de la retórica, esto es de extraer de manera persuasiva y de acompañar, casi llevar de la mano al público desde opiniones tenías por verdades comúnmente a conclusiones que también pueden ser tenías por verdades comúnmente, vale, basta con que lo primero sea cierto. O sea, que todo el mundo más o menos intuitivamente acepte que todos somos esclavos del dinero o de la suerte. Bien, a la hora de formular intimemas, Aristóteles afirma que la principal diferencia entre el intimema y el silogismo es la siguiente. El intimema, por razones prácticas prudenciales que tienen que ver con la capacidad de persuasión, no debe deducir desde muy lejos. Esto es, uno no puede empezar a partir de los primeros principios y deducir a partir de la estructura del electrón el comportamiento de un tiranosaur o rex, sino que debe, digamos, a partir de premisas próximas más o menos tenidas por verdaderas y de tal forma que la cadena de razonamiento no sea muy larga para evitar que el público se pierda o se evada. Bien, y esto es una cosa también muy interesante, además de que las premisas no deben ser muy lejanas, tampoco deben ser muy informativas. Es decir, las premisas no deben contener toda la información relevante, sino ser lo más simples y contener la mínima información posible para hacer la argumentación. Por ejemplo, no se puede asumir como premisa o como lugar común o como topoi de un entimema, la siguiente frase, que es cierta, todos los animales que tienen corazón también tienen riñones. Esta frase fue expuesta por William Quine, un famoso filósofo analítico a mediados del siglo XX, como un ejemplo de lo que él denominaba términos sinónimos en relación a la referencia, pero absolutamente discrepantes en términos de significado, en términos de intencionalidad, por utilizar la distinción de la filosofía analítica. Según la filosofía analítica, rápidamente, desde Frege en adelante, una palabra tiene dos componentes de su significado, a saber, una referencia, el objeto al que refiere, y un significado que es un pensamiento, una idea, es una cosa un poco más indefinida que una descripción definida que el público o que los hablantes competentes atribuyen a esa palabra. ¿Bien? Así, es absolutamente cierto que todos los animales que tienen corazón tienen riñón o algo parecido al riñón o algo parecido al corazón, pero para el público, digamos, aunque la referencia sea exactamente la misma, los sentidos, la intencionalidad, no la extensionalidad, pueden ser absolutamente divergentes. Esto es, en lugar de deducir a partir de esta premisa, pues, lo que diría Aristóteles es que hay que, digamos, despenuzarla un poco más y partir de, digamos, de opiniones tenidas por verdaderas acerca, por ejemplo, de la forma en que circula la sangre y se depura. ¿Bien? Pues, todos los animales que tienen sangre tienen algún instrumento que lo, algún tipo de órgano que lo hace circular y que lo hace depurar. ¿Bien? Pues, ahí ya vamos avanzando. Bien. Las premisas, según Aristóteles, insisto, no son principios autoevidentes, sino que son opiniones tomadas por verdaderas y pueden ser de dos tipos. Pueden ser lugares comunes basados en una cierta probabilidad o pueden ser signos. Esto es una distinción muy interesante porque por signo Aristóteles entiende evidencias empíricas conectadas causalmente con el tema del que se está hablando. ¿Bien? Un ente mismo que parte de signos no intenta explicar un hecho, sino que simplemente constata pues, algún tipo de experiencia empírica, afirma que algo es el caso. Un signo, dice textualmente Aristóteles de una forma un poco confusa, algo es un signo de otra cosa que es o ha llegado a ser cuando esa otra cosa es o ha llegado a ser antes o después del signo. Bien. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, el humo es un signo del fuego porque está antes o después, en este caso después, del fuego y está causalmente conectado con él. Bien. Y a través de ese indicio pues uno puede deducir la causa. Tres ejemplos que pone Aristóteles para discernir entre lo que son signos y lo que son otro tipo de razonamientos. Falaces o veraces. A ver si sois capaces de reconocer cuál es el que, cuál de los tres es el que, es un razonamiento de antimema sígnico. Uno, los hombres sabe y son justos pues Sócrates es justo. Dos, el hombre está enfermo pues tiene fiebre. Tres, este hombre tiene fiebre pues respira rápidamente. ¿Cuál de los tres creéis que es un buen topoi sígnico? Lo repito, los hombres sabios son justos pues Sócrates es justo. Este hombre está enfermo pues tiene fiebre. Este hombre tiene fiebre pues respira rápidamente. El segundo, efectivamente. El primero, como se puede ver, pues es una generalización, ¿no? Todos los hombres sabios son justos pues Sócrates es justo, ¿no? No necesariamente Sócrates es la casualidad que es sabio y que a la vez es justo, pero no tiene por qué serlo todo el mundo. De hecho, la historia de filosofía está plagada, como veréis, supongo, en esta clase y en otras, de personas relativamente sabias y absolutamente trapaceras. Dos, o mejor dicho, el tres. El tres, este hombre tiene fiebre pues respira rápidamente pues no hay una relación causal entre ambas, ¿no? Un hombre puede respirar rápidamente pues porque está enamorado o porque viene corriendo de algún sitio, porque está también enamorado o a lo que sea, o porque tiene fiebre, pero digamos no hay una relación causal necesaria y estricta entre tener fiebre y respirar rápidamente. Pero, sin embargo, una persona no puede tener fiebre y no estar enfermo. Eso es por definición. Bien, así la fiebre es a la enfermedad lo mismo que el humo al fuego. Esto es un síntoma. Frente a este tipo de, digamos, premisas, que son premisas sígnicas, que son tomadas, tenías por evidentes por el público, pues porque evidentemente tiene una relación causal con aquello de lo que se quiere hablar, Aristóteles denomina topos, esto es lugar o lugar común, topoi, o tópico, a esquemas argumentativos que permiten a un orador construir un argumento para alcanzar una conclusión dada. Bien, el nombre este de topoi proviene básicamente de un mecanismo mnemotécnico que utilizaban los oradores clásicos de asociar lugares con expresiones para que el orador a la hora de hablar, por ejemplo, qué sé yo, en la asamblea, pues pudiera acordarse de diversas partes de su discurso según fuera viendo los diversos edificios que están alrededor. Esto es utilizado por protágoras, por gorgias, por isócrates y en la mayor parte de estos tratados o de lo que queda de ellos se entiende por topoi, por lugar común, pues algún tipo de fórmula o de mecanismo de latiguillo, pues eso, Vizca Cataluña Jure o alguna mercadesta, ¿sabes?, para despertar a la gente o poner los segadores o alguna cosa de este tipo para hacer que el público pues entre en éxtasis o lo que sea. Frente a estos lugares comunes, que es el sentido, por ejemplo, del término que se utiliza a día de hoy, cuando se habla, por ejemplo, de un discurso tópico o de entrar en lugares comunes, etcétera, Aristóteles clasifica a los tópicos formalmente, esto es, por la estructura que tienen, por la forma en la que deducen conclusiones tenías por verdaderas a partir de premisas tenías por verdaderas. Lo más curioso de todo esto es que Aristóteles dedica dos tratados prácticamente a hablar de los tópicos, el tratado así llamado tópicos y es el de la retórica a clasificar varios tipos de tópicos pero nunca ofrece ninguna definición de los mismos. Los define por oposiciones o por clasificaciones del tipo este lugar común describe un género, una definición, propiedades particulares o accidentales del sujeto. El enunciado expresa algún tipo de oposición ya sea de contrariedad o de contradicción. El enunciado expresa que algo es más o menos el caso, etcétera, ¿no? Y dependiendo de las respuestas que uno dé a estas preguntas pues tienes unos tópicos u otros. Entonces, bueno, para Aristóteles más bien es una forma de razonamiento. De hecho, en Ombalde muchos afirman que cuando se explica la lógica aristotélica, que ya apenas se explica en clase porque tiene un componente apenas formalizable, no debería incluirse estrictamente solo lo que está en los primeros y los segundos analíticos sino sobre todo lo que está en la retórica porque la retórica la entiende como se está viendo ahora mismo como una forma de razonamiento de un público generalista, o sea, como la forma canónica del discurso. Luego está el discurso a los especialistas a los cuales sí que uno puede hacer una demostración, etcétera, y ir rigurosamente desde los primeros principios a las conclusiones. Bien, por último, en el tercer libro de la retórica Aristóteles introduce el tema del estilo o la lexis. ¿En qué consiste según Aristóteles un buen estilo en prosa? Bien, según Aristóteles la virtud suprema de la prosa debe ser la claridad sin embargo la prosa que es más clara es a su vez banal o plana el término que lo utiliza es tapeinen que se puede traducir de varias formas y esta claridad banal o plana termina haciendo que el público pierda la atención mientras que el buen estilo que es un buen estilo retórico esto es persuasivo debe evitar esa banalidad principalmente según Aristóteles mediante el uso de expresiones elevadas que se desvían de los usos comunes es una opinión que evidentemente está un poco outdated que no es muy actual porque según Aristóteles y esto es una cita prácticamente textual el vocabulario poco habitual despierta la curiosidad del auditorio pues las cosas remotas son admirables y lo admirable es gozoso bueno eso dice la cualquiera que se ponga a dar un discurso y que para hacer que el público no se aburra pues en lugar de tirar a chistes o lo que sea pues tenga que meter frases en latín o en alemán para hacer que el público pues viendo que está distante la cosa y que es admirable pues goce bien según Aristóteles no obstante no se debe abusar de este tipo de expresiones ¿no? distantes anómalas elevadas porque conducen a oscuridades que evidentemente pues tienen que contrapesarse con el objetivo principal o la virtud suprema que es la claridad y sobre todo más que en caer en oscuridades el principal peligro que puede cometer un orador inexperto o demasiado rápido a la hora de incluir elementos elevados o distantes es caer en lo que él denomina la ridiculidez o la pretenciosidad ¿bien? así pues no solamente tiene que ser un discurso claro y un discurso que no aburra sino también un discurso adecuado a su tema esto es que tenga una dignidad o una elevación apropiada de aquello de lo que se está tratando por decirlo rápidamente si yo aquí empezara a hablar sobre Aristóteles con una jerga del trap diciendo pues este pibe estuvo fronteando y después de josear toda la mañana en fin ¿no? pues bueno serían palabras que no sé si para vosotros son próximas o lejanas pero evidentemente inapropiadas para el tema ¿no? así dice literalmente Aristóteles la virtud de la forma lingüística se define como ser claro pues el discurso es un signo y fracasaría en desempeñar su función propia cuando no hace claro aquello de lo que es signo sin ser banal ni por encima de la dignidad merecida sino apropiado prepon ¿bien? con lo cual volvemos aquí a lo mismo que es el carácter de clase media prácticamente que tiene Aristóteles reivindicando pues el justo medio ni el exceso ni el defecto sino aquello que le conviene a cada cosa así pues él distingue ya voy terminando y dando pie si queréis a otra ronda de preguntas distingue entre lo que él denomina las expresiones convencionales curia o nómata y las palabras prestadas ceglota entre los ejemplos de expresiones convencionales pues están los dialectos griegos de la época pues como sería el discurso trapero o el discurso de ciertos tribus urbanas a día de hoy y los ejemplos de palabras prestadas serían principalmente palabras de los cantos homéricos dentro de las palabras prestadas esto es muy interesante también se encuentran los neologismos y las metáforas o las analogías en la medida en que y esto también es una cita de Aristóteles la metáfora o la analogía combina lo familiar con lo extraño y relaciona dos cosas que en principio no estaban vinculadas Aristóteles llega a utilizar el término cosmos esto es conjunto total ordenado para referirse a este tipo de ornatos y de epítetos que sirven para ofrecer un discurso al mismo tiempo coherente pero que no sea aburrido según la poética una metáfora es la aplicación de un nombre extraño por la transferencia ya sea del género a la especie de la especie al género de la especie a la especie o por analogía esto es por proporción y ofrece en fin cuatro cuatro ejemplos en los que no voy a entrar porque yo prefiero realmente escuchar alguna intervención vuestra ¿alguna cuestión sobre esto comentadores o algo que queréis que amplíe o alguna duda quizás sobre para los que han llegado tarde sobre la evaluación o lo que sea ¿no?